Oye Pues esta a la derecha es la que baja ¿Has visto? Por ahí habrá una buena bajada ¿Eh? Esta tiene que empalmar Pero el tramo que es tan jodido que se pone así Que se pone así y que lo negas haciendo la botelleta Vosotros decís que va por ahí Que hay unos saltos Comenta, lo que está autograbado Esta empalma con aquella Vale Bueno, dejadme que ya le investiguen Ya que por favor Entonces hoy nos dos tiramos por ahí No, yo sé que está ahí Bueno, yo sé que va a la derecha ¡Dios! ¡Suscríbete al canal! Gracias.